No recuerdo nada. Si no doy bien este examen, no entraré a la universidad. Y ahora, no seas como Laura. Te ofrecemos cursos de nivelación desde la comunidad de tu casa. Clases presenciales y semi-presenciales, dirigido a estudiantes de secundaria y pre-universitarios. Aprende con profesionales. Centro de Capacitación Virtual. Centro de Capacitación Virtual.